bueno voy a hacer estar haciendo de mantenimiento del ribera un mantenimiento de rigor limpiando de polvo por dentro y esas cosas mejoró el sonido mucho más todavía y voy a hacer una prueba de la siguiente prueba voy a usar la distorsión del canal la distorsión del canal sucio y aquí es el canal 1 el canal 1 es el canal distorsional el canal 2 es limpio entonces en el canal 1 voy a usar la distorsión del canal 1 la voy a usar con una ecualización bajos 4 medios 4 brillos 7 y medio inicialmente el nivel de ganancia en 10 ok y voy a usarlo también mediante un booster que tengo acá en el guau el guau que yo tengo es un guau booster y aquí les muestro este guau de este es el booster cuando se hunde acá el booster cuando se hunde aquí es normal voy a usar este pedal metal metal en king de villan para los clientes para comparar cómo suena esa distorsión comparada con esto o sea para hacer un paralelismo entre la distorsión del villan pasado por el canal limpio con esta ecualización versus la distorsión del amplificador en el canal sucio que sería cuando se pone aquí rojo cuando está verde limpio le pone rojo y es esta entonces este es la presencia y la resonancia miren la belleza por dentro como es un amplificador demasiado hermoso prácticamente hecho a mano por por ribera los tubos divinos acá los de potencia y bajar y por esta cabina marchal bueno está desarmado por el momento va a sonar por el lado de allá está a 4 ómnios y la cabina a 8 ómnios entonces la ecualización del villan es esta a ver si lo alcanzan a ver ahí me quito el enfoque está en modo moderno y en modo brillante cortado los picos y los ahí está sin emulador de amplificador sino directo el pedal al amplificador ok bueno vamos a ver igual esto suena muy duro el amplificador no está tan duro pero la verdad tiemblan los vidrios aquí voy a usar a por cierto voy a usar esta guitarra la adrián van den ver con un micrófono sin morder un country invoker blues araceno con ese micrófono ok entonces vamos a ver qué tal nos va entonces voy a empezar con la distorsión del amplificador directamente del amplificador o sea con ese canal rojo canal rojo sin booster sin el booster del pedal que les mostré que es el guau es un mister crybaby super que tiene booster aparte que tiene volumen y guau ahí va dice ok ahora voy a el canal limpio con el metal metal m2 muy bien, ahora voy a otra vez al canal sucio voy a bajar un poco la ganancia solamente hasta 8, porque lo voy a bustear, lo voy a empujar con el booster del Watt entonces para el canal sucio, para ganancia 8 solamente, repito y el booster del Mr. Kai David Super voy a volver a la distorsión del canal, o sea, la distorsión del pedal metal en King, de Dijan, en el canal limpio, en el ribera, en el limpio del ribera y baja ah, perdón, me voy a arrepentir de eso, porque lo tenía busteado, entonces no puedo usar la distorsión, que ya estaba saturadita, más el booster, por lo que estaba sonando tan gordo, ahí le quité el booster del Watt, perdón, se me había olvidado quitarle eso, pero nada, ahí va pues, no puedo hacer la distorsión del Dr. Kai Vuelvo al canal distorsionado Con booster Bueno, sin booster primero Canal distorsionado Ahí la ganancia está en 8 Voy a poner la ganancia en 10 En ese canal distorsionado Sin booster Ahora vuelvo a 8 En la ganancia y le pongo el booster Del wah No importa que sea el booster del wah Es un booster, punto Un booster Bueno, cabe decir que la guitarra está fina en re Y que por qué uso booster ahí Bueno, uso booster porque este amplificador Que es de dos canales Es un canal muy limpio Con tres tipos de limpio Limpio brown face fender Limpio black face fender Y el silver face fender O sea, los tres fender están acá Las tres épocas principales de fender Están en este canal limpio Es, digamos, lo mejor de ese amplificador Según los críticos Y la gente pues que lo ha cacharreado más que yo Y el canal distorsionado es una ganancia Digamos, media Como un crunch saturado Parecido al del JCM800 Espero pues que no vaya a ir susceptibilidad Ahora resulta diciendo La gente que no Que el JCM800 es Dios Seguramente es Dios Pero el caso es que Es un crunch similar Al del JCM800 Pero con la diferencia Que este sí Tiene una ecualización activa Es decir Es muy, muy radical El cambio que ejerce Que ejercen las perillas Los potenciómetros De cada uno de los De los que bajo, medio y brillo O sea, cambia muchísimo Pasa de un amplificador a otro Simplemente moviendo la perilla Es lo que no ocurre Con los amplificadores de marcha O incluso de pib Y que casi que los Las perillas no hacen ningún cambio En este caso Sí genera mucho cambio Sobre todo en el canal distorsionado Bueno, eso es lo que les quería mostrar Nuevamente les muestro Usé este booster Del WA Del Mr. Craig Baby Super Usé esta distorsión villán Y aquí viene el amplificador Nuevamente El amplificador está tentativamente Para la venta En realidad Me gusta demasiado Si lo vendo bien Si no lo vendo Igual de bien Entonces Casi no lo hayan visto Ninguno de ustedes Aquí por Aquí pues Desnudito Sin la ropita Aquí está la caja Y aquí está el amplificador Por dentro Lo pueden ver Es hermoso Es un amplificador Que pocos Conocían Ahí está Y aquí está ¡Gracias!